Esa es otra estafa, creer que porque te has esforzado mucho y porque tu producto tiene mucha calidad, tiene que recibir un reconocimiento. Tú puedes hacer algo maravilloso, te puede haber costado mucho trabajo, mucho dinero y mucho tiempo lograrlo y no necesariamente a la gente le tiene que gustar, ni tiene que gustar las editoriales, ni nadie tiene que comprarte lo que hagas.